Encontré vida eterna al conocerte Vivo estoy, sé que soy libre para siempre Abres un camino para mí, por tu amor vivo estoy Vivo en la luz de tu plaza, bailo para siempre en tu plaza Canto al caminar sobre el agua, por tu amor vivo estoy Al cielo gris me das colores, todo es nuevo Con tu luz iluminas el mundo entero Abres un camino para mí, por tu amor vivo estoy Yo vivo en la luz de tu plaza, bailo para siempre en tu plaza Canto al caminar sobre el agua, por tu amor yo vivo estoy Mi vida te entrego, seguirte es lo que quiero Por tu amor, por tu amor yo vivo estoy Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios Por siempre te exaltaré Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón Jesús te exaltaré Vivo en la luz de tu plaza, bailo para siempre en tu plaza Bailo para siempre en tu plaza, canto al caminar sobre el agua Por tu amor yo vivo estoy Mi vida te entrego, seguirte es lo que quiero Por tu amor, por tu amor Por tu amor yo vivo estoy